La Escuela Normal Superior Presbitero José Gómez y Saza del municipio de Sonzón tiene abierta su oferta educativa para el 2018. Es así como desde este mes de octubre se dio inicio al proceso de admisión para su programa de formación complementaria. En este momento pues estamos haciendo los procesos de inscripción para que todos aquellos que van a egresar de 11 este año o que ya egresaron de 11 y quieran en su proyecto de vida formarse como maestros para la región y para el país se inscriban y hagan el proceso adecuado en la Secretaría de la Institución. Para los estudiantes del bachillerato académico de cualquier otra institución pueden acceder al programa a cinco semestres. Para los normalistas o quienes hayan terminado en una escuela normal de grado 11 acceden a cuatro semestres de formación. Se requieren los documentos básicos, las calificaciones, el resultado de las pruebas ICFES, el documento de identidad, llenar una ficha de inscripción con los datos básicos y generales que se solicitan. La idea es pues que iniciando enero se acerquen quienes se hayan inscrito y hacemos el proceso de admisión que consiste en una prueba escrita que tiene pues desarrollo de competencias lectoras y competencias de razonamiento y posteriormente una entrevista. Igualmente también se estarán mirando la hoja de vida como esos antecedentes de cada persona para iniciar pues ya el proceso formativo después del 15 de enero del año 2018. De igual forma se tienen abiertas las inscripciones para los diferentes niveles de educación. Jardín, niños desde los cuatro años de edad y transición desde los cinco años de edad y también para la básica primaria, secundaria y media académica. Asimismo estamos invitando a aquellos adultos que por una u otra razón no hayan podido culminar su proceso de primaria o básica secundaria a que se inscriban para el programa sabatino y puedan culminar sus estudios de manera satisfactoria. Mayores informes en la línea telefónica 869 1422.